Lo que estás a punto de escuchar es completamente cierto, y va a cambiar tu vida si tú lo dejas. Dios te ama. Y Él es lo que has estado buscando toda tu vida, solo que no lo sabías. Mira, Él escribió algunas cosas para ti. Dice, hijo, todavía no me conoces, pero yo conozco todo sobre ti. Conozco cuando te sientas y cuando te levantas. Sé cuántos cabellos tienes. Te hice a mi imagen. Tú no eres un error. Un momento. ¿Él me hizo y me ama? Entonces, ¿por qué no está aquí conmigo? Porque todos los hombres hemos pecado, y por ese pecado no podemos verlo. Eso nos separa de Él. Sin embargo, Dios te amó tanto que envió a su único Hijo a morir por tus pecados, para que tú creyeras en Él, y que tus pecados sean perdonados y poder vivir con Él por la eternidad. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, admite tu condición. Di, yo soy pecador. Segundo, decide apartarte del pecado. Tercero, cree que Jesús, el Hijo de Dios, murió en una cruz por tus pecados, y que resucitó para que puedas reunirte con Dios. Y cuarto, simplemente habla con Dios. Ora, invita a Jesús a entrar a tu vida, y déjalo que tome control de ella. Y recuerda, tú eres amado. Dios te ama.